Grillo y plástico envolviendo La derrota del interno Disfraz nutrido de omisión Símbolo mal desfilado Que te sobra por todos lados Superflua y leve satisfacción ¿Qué quieren de mí? Yo no soy así En tu rejunte no hay misterio Eso es así No es moda ni un clic Que te resuelve ante el contexto Y si lo haces No me da Igual Uno ajeno en tu aliento Que canta sin entenderlo Sin que tu piel siente emoción Hoy voy a ser una idiotez Y dedicarles unos versos Descomprimir la sensación ¿Qué quieren de mí? Yo no soy así Y en tu rejunte no hay misterio Eso es así No es moda ni un clic Que te resuelve ante el contexto Y si lo haces No me da Igual Hoy voy a ser una idiotez Y dedicarles unos versos Hoy voy a ser una idiotez Que quieren de mí Yo no soy así Y en tu rejunte no hay misterio Eso es así No es moda ni un clic Que te resuelve ante el contexto No me doy No me doy Yeah Yeah Gracias por ver el video.